Listo, vamos. Bueno, pues en esta semana vamos a ver un tema que a mí particularmente me emociona un montón, que me gusta muchísimo, que es el expediente clínico electrónico. Y bueno, pues me gusta mucho porque realmente dentro de lo que son todas las herramientas informáticas que componen un sistema de información en salud, probablemente es el corazón de todo, ¿ok? En la medida en que la institución ofrezca servicios de salud, ¿de acuerdo? Si lo vemos desde un punto de vista de salud pública, también es muy importante porque para que yo pueda tomar decisiones a alto nivel necesito saber qué está pasando. La semana pasada obviamente veíamos pues todo lo que son las condiciones socioeconómicas y demás que necesitan sus propias herramientas, pero no podemos eludir la enfermedad, tristemente. Somos humanos y siempre nos enfermamos. Entonces necesitamos saber en todo momento, en tiempo real, si es posible, de qué nos estamos enfermando y cómo nos están ayudando a superar ese episodio, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones desde el punto de vista de política, ¿verdad? Más allá de que uno necesite esa información también para gestionar recursos humanos, dispositivos médicos, por supuesto medicamentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En papel esa pretensión realmente es prácticamente imposible, ¿ok? Entonces lo que normalmente se hace cuando no existe el expediente clínico electrónico es algo horrible que generalmente funciona solo la mitad de lo que uno espera, pero que es inundar al personal sanitario de papelería, ¿sí? Literal. Le pones al pobre doctor o doctora, a la enfermera, enfermero, un montón de papeles para que empiece a rellenar, llámese registro diario de consulta, etcétera, ¿verdad? Recetas, boletero de recetas, boletero de órdenes de laboratorio, etcétera, y lo que fluye son papelitos para acá, papelitos para allá, que alguien con suerte pues se digita en algún sistema, que se recopila, y quién sabe si a los meses, suponiendo que todo eso fue bien ingresado en esos sistemas de recopilación, pues alguien puede tomar una decisión, ¿sí? A alto nivel. Pero, ¿se pueden ustedes imaginar? Bueno, ese era el panorama que yo particularmente me encontré en el Ministerio de Salud en el año 2010 y que teníamos que transformar de manera radical, ¿sí? Porque es imposible hacer progreso de un sistema de salud competente sin que tengamos el día a día pues relativamente informatizado. Ahora, eso es muy difícil y es lo que vamos a ver el día de ahora, ¿verdad? Lo primero, les he compartido un par de cosillas ahí en el curso, si pueden, les sugiero que las lean. Hay un documento un poquito extenso, no tan en detalle como a mí me gustaría, pero que sí toca todos los aspectos en general de lo que consiste de la importancia de invertir en un expediente clínico electrónico y ahí, y algún poquito también de mi cosecha, vamos a ver que hay dos conceptos o dos filosofías de este tipo de herramientas, ¿ok? Aunque nosotros las llamamos expedientes, en realidad cada país las denomina de maneras completamente propias, ¿verdad? Partamos de lo nuestro, que es el expediente clínico electrónico, pero eso lo pueden llamar historia clínica, registro médico, etcétera, y al final le ponen apellido digital, ¿ok? En resumen, en el mundo general, hablando en anglosajón, pues lo llaman Electrónica Medical Record, ¿vale? EMR. Entonces hay muchas herramientas, si ustedes ponen en Google EMR, pues prácticamente aterrizan en ese tipo de herramienta que estamos buscando, ¿ok? Ahora vamos a ver la diferencia entre ambas. Y la otra es el EHR, Electronic Health Record, que ya no es solamente médico, sino que ya es de salud. Entonces solamente la distinción de lo médico a lo sanitario o lo de la salud, claramente entendemos que hay un poquito más, ¿verdad? Es lo médico más otra serie de componentes que igual son muy importantes para poder atender adecuadamente a nuestra persona usuaria. Veámoslo en detalle, por lo menos la definición, así como yo la he recopilado y la he decorado un poquito más, en función de mi experiencia. Un registro médico electrónico, pues es, digamos, la herramienta informática que funciona en un establecimiento en particular, ¿ok? Entonces llega la persona, se le abre el expediente, pasa, digamos, a que le preparen para la consulta o le dan una cita, lo atiende un doctor o una doctora, le dan una prescripción, le mandan una serie de laboratorio, una serie de exámenes en laboratorio, medicamentos, qué sé yo, de todo, pero todo queda guardado en una herramienta informática que está allí. Si esa persona tiene que ser referida a otro establecimiento de mayor complejidad, por ejemplo, típico, lo único que viaja con ella, con la persona, es una referencia que a fin de cuentas no deja de ser un extracto súper mínimo, un resumencito de qué es lo que tiene y por qué se le refiere. Porque se necesita la opinión de otra persona especialista, por ejemplo, o para realizarle alguna serie de pruebas diagnósticas que no existen en el establecimiento del nivel en el que está siendo atendida en ese momento la persona. Cuando llega la persona a ese segundo establecimiento se le abre de nuevo expediente en general. Y ya en ese momento la visión, digamos, global de lo que le pasa a la persona hasta cierto punto se pierde. Vuelve a haber una contrarreferencia, la persona vuelve al establecimiento de origen con el diagnóstico hecho, con las pruebas realizadas, etcétera, pero puede haber, ya son dos personas diferentes a fin de cuentas. Normalmente se empieza por ahí. Hay establecimientos que tienen mayor poder adquisitivo por determinados motivos y otros que tienen menos. Si lo vemos desde el punto de vista de los niveles de atención de un sistema de salud, el primer nivel casi siempre es muchísimo más humilde, más pobre, digamoslo claro, que el segundo y el tercer nivel. ¿De acuerdo? Cuando yo llegué, por ejemplo, al ministerio, me encontré con eso, que el Blue Moon, Mater, Rosales, tenían hasta su propio equipo de informáticos desarrollando sus propias herramientas. Un bebé, qué chivo. Y con suerte, pues ahí, siempre que había alguna persona medio chispa, ¿verdad? Ahí estaba Luisita en el San Juan de Dios de Santa Ana, una chica impresionante, había hecho un montón de cosas. En el San Rafa también habían hecho una serie de desarrollitos. Cada quien ahí veía cómo resolvía, pues, o sea, sí, claramente. Sin embargo, en otros hospitales, pues el informático era el jardinero o el de mantenimiento. Entonces no tenía nada. Y en el primer nivel de atención, absolutamente nada, vamos. Nada, nada, de nada. Entonces eso, pues, a veces uno empieza a informatizar establecimiento por establecimiento. ¿De acuerdo? Pero le perdemos de alguna manera la pista a la persona como una sola y se convierte en diferentes individuos que son atendidos en diferentes establecimientos. Cuando hablamos de un expediente de salud, esa persona ya, o esas herramientas ya tienen que estar interconectadas. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver más adelante. De alguna manera se arrastra un concepto que se llama expediente único en salud. Y de lo que se trata es de que, obviamente, se agreguen información que no es exclusivamente clínica, ¿verdad? De la atención que se le provee a la persona en ese establecimiento, sino que puede obtenerse información, en este caso, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, de la ficha familiar. Es fundamental. Bueno, yo no soy doctor, pero a mí me parecería imprescindible prácticamente saber esa persona dónde vive, qué condiciones tiene él o ella y su familia para poder tener una intuición de por qué se está enfermando y eventualmente no solamente resolver el problema puntual que tiene en ese momento la persona, sino darle algún tipo de recomendación para que no se vuelva a enfermar. O sea, yo como doctor, como doctora, definitivamente necesitaría saber todo ese tipo de contexto que no me va a contar esa persona en la entrevista que yo pueda tener con ella, sobre todo cuando me tienen una cola de pacientes de 30 y cuantos para ver al día, ¿verdad? Entonces yo necesito eso, verlo en un plumazo, no estar, lamentablemente no me dejan, la realidad no me deja tener empatía suficiente con tiempo para que la persona me diga, sí, es que yo tal cosa, tal cosa. No me lo cuentan. Y más un poco con la pena de una atención, ¿verdad? De una entrevista, sí, de una consulta. Entonces normalmente en los expedientes electrónicos de salud ya tienes acceso a esa información y, como les digo, la interacción entre sistemas para que la información fluya, ¿verdad? Y esa persona cuando sea atendida, derivada a otro establecimiento, ya se sepa si tienes algún tipo de historial o lo que sea y se hace una sola, un solo historial, un solo expediente para garantizar la continuidad de la atención al paciente, ¿ok? Todo el mundo querría tener un expediente electrónico en salud. Es una aspiración totalmente lógica y lícita, pero cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Porque necesitas informatizar en general todos los establecimientos y que tengan las mismas capacidades. Si no, se rompe, ¿ok? Es la idea. Pero bueno, los objetivos en general de este tipo de herramientas, el primer objetivo, pues supuestísimo, ¿verdad? Eso, bueno, eso que digo yo, pues supuestísimo es mi propia interpretación de los hechos. Porque si se lo preguntas al administrador del hospital, el paciente le importa un pito. Bueno, sí le importa, pero no tanto. En mi opinión, lo que garantiza de alguna manera que eso tenga éxito es que el paciente se sienta mejor atendido, que no haga tantas filas, ¿sí? Que rápidamente llega a su cita a la hora y se le pasa a la hora. Que sabe a priori que no va a salir de la consulta con una receta directo a la farmacia de la esquina, sino que dentro del hospital hay medicamentos para atender su necesidad. Eso es lo que verdaderamente da la ventaja o convence a la hora de implementar un expediente electrónico médico o de salud, ¿ok? Claro, si lo vemos desde la perspectiva de los profesionales de la salud que atienden a la gente, el hecho de que yo tenga una herramienta que me permite consultar todo el historial de un paciente sin que sea un folder de papeles escrito con jeroglíficos, porque, perdón, pero los doctores y las doctoras no se caracterizan por tener la caligrafía más pulcra y entendible del mundo. No nos vamos a dar paja aquí, que es bien difícil con los compañeros y compañeras, yo los he visto. Y interpretar eso a veces es casi un garabato, pues. Y bueno, entre colegas se entienden, ¿verdad? Y si no, pues ahí ven, le mandan un WhatsApp, ¿qué hiciste decir con esto? Y ya, ¿verdad? Pero es difícil y roba tiempo. En cambio, si tú lo tienes en la compu, solo haces clic y clic y ya estás viendo qué tiene esa persona, por qué se la ha atendido 40 veces, qué se le ha mandado anteriormente de medicamento. Entonces, por supuesto, a la hora de que yo tengo un expediente clínico electrónico, puedo tomar mejores decisiones a la vista de un historial mucho más eficaz, ¿ok? Igual yo también como doctor o doctora puedo saber qué es lo que tengo a mano para poderle dar a esa persona, ¿no? E incluso, una de las cosas que hicimos bonita, que lamentablemente no funcionó más porque no le dio la gana a X persona pagar el registro, ¿verdad? La suscripción, pero la posibilidad, por ejemplo, de vincular, que yo pudiera seleccionar, eso lo hicimos en el Rosales y funcionó chivísimo. Yo seleccionaba un diagnóstico, ¿verdad? En el CIE-10, se agarraba y se hacía una búsqueda, yo podía darle un botoncito y buscar en UpToDate, que es una herramienta, una base de datos de buenas prácticas, basada en evidencia, y veía una compilación de lo que se sugería para esa enfermedad. Entonces, o sea, es poder, es como que a mí me quiten Google. Y digo, coño, ¿cómo voy a hacer cosas si no puedo ni siquiera buscar qué es lo que se está, qué es lo que se sugiere hoy en día? Los doctores, las doctoras, para bien y para mal, no dejan jamás de estudiar, ¿verdad? Y de estar preparándose permanentemente y revisando, pero la verdad es que hay un montón de conocimiento en bases de datos científicas, como esa, esa es una, Inari, otra, lo que sea, y el hecho de que tú puedas buscar específicamente por una enfermedad que en ese momento estás necesitando saber si lo que tú aprendiste desde el punto de vista de posología de algunos medicamentos realmente está actualizado. Si lo tienes así al chile, ¿verdad? Inmediatamente es poderoso, ¿verdad? Así que él con el expediente clínico electrónico y su interrelación con otras herramientas de búsqueda, verdaderamente uno como personal, profesional sanitario, tienes muchísima más capacidad y puedes atender mejor a tu paciente. Y lo que le interesa a la dirección de la administración del centro, ajá, y aquí puedo saber cuántas consultas estoy viendo al día, cuántos pacientes vio fulanito en tanto tiempo, eso por supuesto es un gran hándicap para la implementación de los expedientes clínicos electrónicos porque siempre hay fulanitos y fulanitas que son los dioses del Olimpo, ¿verdad? De la medicina y por supuesto cuando ven que pueden controlar cuántos pacientes ven, a qué hora llegó a la consulta, a qué hora se fue, etcétera, y además no pueden tocar ni pueden hablar con periquito para que les manipulen las cosas. Realmente los obstáculos que surgen en los expedientes clínicos electrónicos con el personal sanitario que a veces ha abusado de la situación, de la poco control que tenían los sistemas basados en papel, eso ha sido, vencer eso ha sido muy complicado. Pero obviamente a las personas que se encargan de la gerencia de los establecimientos esto les parece una cosa maravillosa, ¿sí? Y sobre todo pueden tomar buenas decisiones o anticiparse incluso a demanda y al final reducir mucho tiempo de gestión y sobre todo costos, ¿verdad? Y sobre todo en instituciones que tienen que ver cada centavo por lo menos por obligación moral, realmente eso es muy, muy, muy relevante, ¿sí? Ya pasar de la intuición a la realidad realmente es un cambio drástico. Siempre sacamos la pirámidecita, ¿verdad? Y es bien importante. En este caso, nuestras herramientas de expediente clínico electrónico, ¿de dónde creen ustedes que se ubican? ¿A qué nivel? A ver. Atrévanse a decir algo. ¿Qué son operativas, tácticas, estratégicas? ¿Ustedes qué creen? Yo creería que son operativas, pero también son estratégicas. Bueno. Para mí puede ser táctico. Pues la respuesta correcta son dos. Vamos a mezclar a Janet y a Ludwig, que me parece que fue el que lo dijo. Definitivamente son operativas. Es la herramienta de trabajo. Todos los días. Llega el paciente, le abro expediente, le saco cita, compruebo que es el paciente citado, le compruebo su esquema de vacunación, le pongo la vacuna, todo eso que se hace y que de alguna u otra manera alguien tiene que registrar qué pasó. Y no solo porque es importante para el paciente, sino porque es el día a día del establecimiento y que de alguna manera alguien, antes o después, dice bueno, ¿cuántas vacunas pusiste? ¿Cuántos pacientes viste? ¿Cuánto tiempo? O sea, es pura, 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 pura operación, ¿ok? Pero, como dijo el compañero, también es táctico porque permite tomar decisiones de planificación a corto plazo. Tú puedes saber cuántos pacientes vas a tener citados para el día siguiente. Si tú ya sabes que de repente una o dos personas que tenían que dar consulta no van a poder llegar, puedes tomar una decisión táctica, decir voy a reprogramar esas citas o voy a llamar a algunas otras personas o los voy a sobrecargar. Y hacer ese tipo de ajustes para que la consulta externa funcione sin mayores ajolotes, ¿sí? Improvisaciones. Al final siempre pasa que la gente improvisa, pero ok, con el sistema de alguna manera te puedes anticipar. Lo único que no es es estratégico porque normalmente esa consolidación, esa visión consolidada en el tiempo, es más fácil hacerla con otro tipo de herramientas, sobre todo herramientas como las que vimos del ETAP, ¿verdad? De inteligencia de negocios, ¿sí? Esas herramientas se alimentan a partir de estos registros que se van generando, esa bitácora de trabajo que se genera a partir de los expedientes clínicos y producen la información ya para tomar las decisiones a largo plazo, ¿ok? Entonces, normalmente las herramientas de expediente clínico electrónico se enmarcan en lo operativo y en lo táctico. Ahora, yo he visto herramientas que son full stack, que es como llamamos en la informática, toda la pila, ¿ok? Porque si no se puede dar por sentado que existen herramientas de extracción de datos y de procesamiento y de presentación de gráficas, pues entonces las herramientas de expediente clínico electrónico siempre tienen ahí un su modulito para que uno pueda ver, digamos, aunque sea una gráfica del número de consultas por día a lo largo de un año y cosas así. O sea, que hay algunos aspectos que sí, eventualmente, pueden tener una visión estratégica. Así que usted no está equivocada, realmente se puede sacar mucho de ahí, aunque lo normal es que haya herramientas especializadas dedicadas a lo estratégico, ¿ok? Sí. Componentes que esperaríamos tener en un expediente clínico electrónico, ¿ok? Bueno, pues va a depender del tipo de establecimiento, lógicamente. Si estamos en el primer nivel, es muy diferente de un hospital. Una clínica del Seguro Social, una unidad de salud del Ministerio, tienen sus propias particularidades para empezar. Incluso, incluso, tú no puedes comparar una unidad de salud ubicada en una zona rural a una unidad de salud en una zona urbana. Nada que ver. ¿Sí? O sea, dentro del primer nivel hay clases y niveles y responden a idiosincrasias y a decisiones, incluso amiguismos con el alcalde, vamos. ¿Sí? Porque de repente fulanito le dio la gana de invertir para quedar muy bien de cara a unas elecciones y hay pueblos que tienen una unidad de salud espectacular. O cooperantes, pues, porque de repente llega una cooperación súper chiva, ¿verdad? ¿Qué te digo yo? Los coreanos llegan y montan una súper unidad de salud en Soyapango. ¿Ok? Con todo y especialidades. Especialidades en el primer nivel de atención. Y vienen con plata y se monta. Pero bueno, a lo que vamos. O sea, en el primer nivel de atención, generalmente la atención, pues, es una unidad de archivos, normalmente hay una atención preventiva, ¿verdad? Curaciones y demás, pequeñas emergencias. Y por supuesto la consulta, que a veces es, generalmente es intramural, pero también hay actividades extramurales. Es la farmacia, bueno, en nuestro país todas tienen farmacias, en otros países no, ¿verdad? Los laboratorios, algunas, dependiendo del nivel de complejidad tienen, en otras no, ¿verdad? Actividades de promoción de la salud, que siempre tienen. Y bueno, todo es potencialmente importante que se informatice, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo eso, pues, son papelitos, como les decía. Bueno, y un poco es un chiste, pero no es tan chiste. Los establecimientos reciben insumos de todo tipo. Hasta los insumos de limpieza eventualmente deberían tener un pequeño inventario para saber cuándo se acaban. Y bueno, no me van a dejar mentir que eso no es cierto, ¿verdad? Que al final de cuentas la gente se gasta el cloro y cuando llega el momento de decir, bueno, ¿y hay cloro? ¿No hay cloro? Y entonces andá, mandá a pedir al SIVAS y a ver si te hacen caso. Y bueno, todo un relajo, aunque sea para una cosa tan chiquitilla o tan aparentemente insignificante como un desinfectante normal. Mucho más ahora la pandemia. Pero todo eso es informatizado, ¿ok? Ahora, el primer nivel de atención, quizá por mala costumbre, ha sobrevivido mucho tiempo sin ningún tipo de apoyo informático, ¿ok? Y la gente ve cómo se la juega a puro librito, con suerte con hojas de cálculo. Y en realidad la informatización en este tipo de establecimientos, por lo menos en El Salvador, no tiene mucho tiempo de existir. Apenas 5 o 10 años, ¿ok? El seguro social, las clínicas, sí las informatizó, por lo menos las farmacias, con mayor antelación por la cuestión del control del medicamento. Nada más, solo la pura farmacia, ¿vea? Y conectada con el expediente, no el expediente, pero sí con el sistema de gestión que tenía el seguro, carísimo, por cierto. Pero lo que es propiamente la consulta y demás, me han tardado un poquito más, ¿ok? Ahora, en el segundo, en el tercer nivel, sí. Ahí sí, todito, todito es necesario informatizarlo, ¿verdad? Hago broma de ahí, que también hay que informatizar hasta los aguacates de los palos, pues sí. Pero eso es también parte de la informatización de un establecimiento. Pero la cosa es que, considerando un establecimiento hospitalario, la emergencia, la hospitalización, la consulta externa, quirófanos, todos los servicios de apoyo diagnóstico, todos los servicios en general de funcionamiento para que el establecimiento funcione, la bandería, dietas, las farmacias, que son varias, además, porque generalmente hay una de la consulta externa y otra de la emergencia y otra de la, para los servicios de hospitalización. Toda la administración, que es muy grande porque en un establecimiento hospitalario están trabajando cientos de personas. Entonces, recursos humanos necesitan su sistema, la unidad financiera necesita su sistema, todo, todo y todo, todo y todo. Eso que les pongo ahí, que a veces es parte de un ERP, es bien relevante porque, como la administración es la que maneja la plata, ¿sí? No son los servicios. Entonces, muchas veces es la administración la que se le ocurre implementar algún sistema de inventario y luego conectarlo con un sistema de gestión de recursos humanos. Eso se conoce como ERP, o Sistema de Gestión de Recursos, ¿ok? Enterprise Resource Planning, Sistema de Gestión de Planificación de Recursos, empresarial, el solo que se adapta a un hospital. Y a partir de ahí se van estableciendo ahí como derivaciones, ¿verdad? Pero es relevante porque, por ejemplo, obviamente la herramienta que vamos a ver el día de hoy, pues no es una herramienta comercial, lamentablemente en este momento, por las decisiones que tomó el gobierno, pues ya no sigue, ya no está abierta, pero seguro que lo volverá a hacer. Pero la herramienta libre más recomendable, que yo les sugiero, se llama GNU Health. Si ustedes quieren instalarla en una clínica, normalmente no es algo que uno pueda solo descargar, ejecutar y ya, ¿verdad? Pero normalmente requiere un poquito de apoyo informático, pero es una herramienta súper completa que está basada en un ERP, ¿ok? Y funciona estupendamente. Claro, cuando ustedes se plantean, ah, bueno, pues qué chivo, muy bien, ¿se puede informatizar todo? Pues démosle, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Ah, el miedo es el dinero. ¿Cuánto dinero cuesta poner una computadora o una tablet? Digamos que no pongamos computadoras por todos lados, porque tampoco es que haya mucho espacio en general, ni tampoco es conveniente robarle el espacio de trabajo a la gente y poner equipos informáticos por todos lados. A veces con un dispositivo móvil, más hoy en día que todo el mundo ya sabe usarlos, es perfectamente posible informatizar cada área, ¿ok? Ponemos puntos de acceso Wi-Fi por muchos lados, informatizamos de esa manera. Pero eso es platal, platal, ¿ok? Solo en la inversión inicial, si ustedes empiezan a pensar, una computadora para tal sitio, otra para allá, para nada, prácticamente cada persona, cada puesto de trabajo en el establecimiento ocupa un equipo informático y un software para trabajar con ese equipo informático, porque no van a trabajar a puro Excel, ¿ok? Entonces, estamos hablando de 300, 400 dólares por persona. Bueno, no por persona, sino por puesto. Si en un establecimiento hospitalario hay 100 puestos por 300, 300 mil dólares, solo para empezar a hablar. Y eso es solo el puro hierro de usuario. Ahora necesitamos un servidor y una red que interconecte todo. O sea que, prontamente, un hospital chiquitillo, normal, estamos hablando de más de un millón de dólares. Solo en equipo y en red y en tener soporte y en la licencia de software, claro, uno puede usar software libre, le quitas todo el tema de licenciamiento, nunca jamás usen un sistema de salud privativo, no lo hagan. Es un absurdo desde el punto de vista económico. Y hay libres que hacen esto perfectamente, libres y gratuitos. Entonces, uno puede quedarse a lo mejor en la mitad, digamos, medio millón. Pero ese medio millón hay que tenerlo. Como si no tuviera nada en qué gastar la plata. La realidad, generalmente, nos baja mucho los humos a los informáticos, que siempre nos gusta mucho gastar pistos en temas tecnológicos, y también a las autoridades. Y eso se lo digo a ustedes yo por experiencia. Que siempre la ilusión es, ah, sí, démosle, informaticemos todo. Porque tenemos que tomar buenas decisiones y todo, todo, todo. Los principios se tienen clarísimos. Pero luego a la hora de la verdad, cuando uno dice, sí, pero mire, tiene usted tantos millones de dólares, entonces la realidad es verdaderamente dramática. Y no tiene, y de hecho, no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de inversión en establecimientos que tienen graves deficiencias de cosas muchísimo más imprescindibles o críticas para el trabajo y la atención a la persona usuaria. Me refiero a que no tienen suficientes recursos humanos, profesionales sanitarios, que no tienen para los medicamentos más básicos o para los insumos, que tienen inmobiliario completamente choleña, problemas serios de infraestructura. Por ejemplo, eso pasa en los establecimientos hospitalarios y lo vemos, lamentablemente sigue siendo común, que de repente una lluvia más fuerte que de lo normal y se inunda. Y ahí se va todo. Yo he conocido, por ejemplo, casos de tuberías rotas en archivos clínicos de hospitales de gran renombre, tuberías rotas de aguas negras, llegan inundando todo el archivo clínico de un hospital muy reconocido. Entonces tú dices, voy a informatizar teniendo semejantes situaciones. Entonces al final de cuentas, pues acaba siendo un poco un balance. Se va informatizando poco a poco, sobre todo cuando se puede tener alguna oportunidad de inversión. Pero, pero, y aquí viene un poco lo más complicado. El gasto es permanente. ¿Ok? Sorpresa. Esto es súper importante, hay que hacerlo antes o después. Pero yo no voy a poder pensar que hoy que tengo plata, informatizo todo el establecimiento y ya, me quedo tranquilo. Porque las computadoras se arruinan. Porque en el momento en el que las personas, profesionales sanitarios, que además son gente muy experta, yo eso sí se lo puedo decir con mucho gusto. La gente, la gente que trabaja en el mundo de la salud, es gente potente, experta en sus áreas. Y cuando tienen una herramienta que les hace mejor su trabajo, lo primero que dicen es, quiero más. No se conforman. Necesito mejores capacidades. Podríamos hacer esto y lo otro y lo demás allá. No hay gente que se quede tranquilita. Afortunadamente. Siempre están pensando en más. Entonces, software tiene que mejorar. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Ok? Entonces tengo que gastar plata también en darle crecimiento a esa herramienta informática. Si tenemos la grandísima suerte de que el expediente clínico electrónico es completamente digital, ojalá, entonces no tengo que imprimir nada y que bien, no genero ese gasto. Bueno, sí, genero un pequeño gasto que es la cantidad, el tamaño que yo necesite de disco duro para almacenar toda la información que voy generando. Es un crecimiento relativamente pequeño porque los datos que se generan en un expediente clínico electrónico son datos de texto principalmente y eso es muy pequeño, ocupa muy poco espacio. Y hoy en día el tamaño de los sistemas de almacenamiento es baratísimo. Antiguamente no, pero hoy eso no es nada. Pero igual, si uso papeles para imprimir y mandar al expediente porque no tengo totalmente informatizado todo el expediente clínico y tengo que imprimir, gasto corriente. En tinta, en impresoras que se arruinan a cada rato. Así que, por favor, cada vez que ustedes les planteen o ustedes se planteen tener un expediente clínico electrónico, que sepan que es un gasto permanente y que tienen que, y eso a mí me costó mucho trabajo y de hecho tuvimos muchos problemas por eso, a la hora de poder presupuestar ese gasto permanente. Es muy fácil en nuestro entorno hacer ese tipo de inversiones grandiosas con fondos de préstamos, pero luego a la hora de la verdad de aguantar el pencazo en el presupuesto no hay. Y toda esa inversión que se hizo en determinado momento se cae a pedazos a los 4 o 5 años porque las autoridades de turno ya no tienen esa misma visión, esa misma prioridad o la realidad pues es la que es y ya dejaron de entrar fondos de gasto corriente. Ok, entonces por eso pongo esa diapositiva un poco llamativa porque probablemente es lo más complicado para poder sostener una herramienta de expediente clínico electrónico, el presupuesto que se necesita anualmente para poder tener soporte, para poder tener renovación de equipos, para poder pagar la conectividad en el caso de que se conecte el establecimiento con otros, etc. Ok, muy bien. Cosas que son necesarias para que estas herramientas tengan éxito de implementación. Lo primero que nunca se puede pensar que una herramienta como esta va a quedarse ahí, aisladita, sino que siempre va a tener conexiones con otras cosas. Entonces cuando se va a tomar una decisión de implementar una herramienta llamada APP, no importa si es libre, privativa o lo que sea, no debe dejar de tener la posibilidad de integrarse con otras. Informáticamente hablando es toda una discusión, pero las herramientas informáticas a veces no tienen esa capacidad y hay que construírsela, eso tiene un costo o ya la tienen prevista y eso es muy bueno porque es fácilmente integrable con otras cosas. También otro aspecto que es muy importante para tener éxito, lo comentaba anteriormente, es que normalmente la implementación de los módulos tiene que irse haciendo escalonadamente. Es paja que uno va a poder cerrar el hospital durante un mes y al mes siguiente ya pueden llegar de nuevo los pacientes y ya todo está informatizado. No, lo vas haciendo por pedacitos. Entonces normalmente se debe priorizar para que tenga éxito, no tenga mucho rechazo. Poco a poco, por lo menos aquellos módulos que tienen impacto en la reducción del tiempo de atención. ¿Por qué? Porque cuando el paciente de alguna manera siente que está siendo mejor atendido, todo funciona mejor. Desde el punto de vista informático, realmente. Hay más soporte desde el punto de vista de todo el personal administrativo y sanitario cuando el paciente está mejor atendido. También hay que tomar decisiones muy complicadas que normalmente necesitan, sin duda, asesoría tecnológica sobre el tema de dónde están los datos. Y eso lo leo un poco porque ahorita también está muy de moda el concepto de la nube. Lo vimos en la primera unidad de la materia. Y si los datos están seguros ahí, porque eso es un servicio. ¿Voy a tener dinero para pagar ese servicio forever o no? Ah, bueno, pero no. Entonces pongámoslo en un servidor aquí en el establecimiento. Sí, pero ¿y el servidor está seguro? ¿O lo tiene en los pies la secretaria de SDOMED? Que es muy habitual. ¿Sí? Y si llueve, ¿qué pasa? Y si se arruina ese servidor que tiene la base de datos, nos quedamos sin todos los datos de los pacientes. Y si se va la energía, ¿cómo continuamos? Es bien difícil. Y todas esas cosas, todos esos problemas, o sea, lo bueno se vende rápido, pero todas esas cosas hay que manejarlas bien. Y lo que les pongo ahí, ustedes pueden tener toda la precaución del caso y decir, no, pero no pasa nada porque si el sistema deja de funcionar, yo aquí tengo un paquete con hojas de atención, ¿verdad? Y con recetas y todo, toda la papelería que probablemente había antes de, la tengo guardada para poderla desplegar en caso de que falle el sistema. Eso es paja. Eso es mentira, absoluta mentira. No da tiempo, salvo que sea una catástrofe tan brutal, ¿verdad? Que afecte, tan brutal y tan predecible en alguna medida, que tú puedes hacer ese reemplazo. Pero una vez que la gente está acostumbrada a usar la computadora, para todo, no hay marcha atrás. Ni hay plan B fácilmente, ¿ok? Entonces, hay que hacer cierta inversión en poder tener equipamiento de reemplazo, en tener, en estar absolutamente seguro de que todo el circuito eléctrico, exactamente igual que tú le pones una planta eléctrica para que no deje de funcionar, la refri que tiene las vacunas, o un OPS para que el tomógrafo no se arruine, que a veces no es así y se arruinan los tomógrafos, ¿verdad? Pero todo lo que es el sistema informático, igual tiene que tener toda la precaución que sea necesario para garantizar que existe cierta continuidad, incluso aunque haya algún tipo de alteración, ¿ok? Porque el plan B, como les digo, casi siempre no existe. Y, bueno, el otro punto importantísimo, de diseño es, ¿y yo voy a poder eliminar todo el papel de un plumazo así? ¿Ya? Pues la realidad es que sí, sí se puede, hoy en día se puede. Ya vimos cuando estuvimos estudiando el tema de normativo que eso es perfectamente factible, solo es una cuestión de tomar una decisión, pero no a corto plazo. Porque tenemos que informatizar entonces todos los lugares donde yo de alguna manera genere algún dato que se guarda en el expediente del paciente o que, o en algún libro de registro que de alguna manera se recopila cada cierto tiempo para ver cuánto ha sido la producción o el trabajo que se ha realizado en una determinada área, todo eso que se escribe a puro papel y lápiz, bolígrafo, o que se imprime, tiene que ser reemplazado. Entonces, de barato y de rápido, nada. ¿Sí? Cuesta mucho, mucho, mucho tiempo. Y, bueno, tanto tiempo como que son 10 años. ¿Sí? No estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Y eso, tristemente, las autoridades políticas no lo entienden. Porque quieren vender una imagen de cambio sustancial que es imposible de cumplir. A mí me tocó decirles a la gente que no se les ocurra salir en un medio de comunicación de que ya tienen expediente clínico electrónico implementado en un establecimiento porque eso es falso. ¿Sí? Y es tan falso como que va cualquiera al día siguiente y empieza a haber papeles por todos lados. ¿Dónde es el expediente clínico electrónico aquí? Pues, ¿sí? Entonces, eso es triste en alguna medida porque no se pueden poner medallas políticas, pero, bueno, la realidad. ¿Sí? Eso tampoco es algo que debiera ser un hándicap o un obstáculo para que la gente tome las decisiones que tenga que tomar e implemente los sistemas de expediente clínico electrónico. Simplemente que no es algo que vayan a poder utilizar para ganar votos. ¿Sí? Lo cual me alegra mucho. A mí el tema de las explotaciones partidistas de este tipo de cosas me parecen absurdas, honestamente. Ahí ya se me fue. Bueno, cosas que son ineludibles, ineludibles para poder implementar un expediente clínico electrónico. Lo primero, ese círculo que marca todo. Necesitamos tener muy clara, muy, 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 muy clara la normativa que se aplica. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es la que aplica en el salvador. Ya la vimos en detalle, ¿verdad? Pero la vamos a resumir en un poquito. Una vez que tenemos clara la normativa y que sabemos legalmente si es posible o qué riesgos se tienen que tomar y en qué plazo se pueden tomar, sobre todo si hay organismos de contraloría, internos y externos, que van a verificar si se están cumpliendo determinadas cosas. Cuando la auditoría que antes se hacía era revisar un libro de firmas y ahora ya no, pues claramente eso tiene que tener una comunicación y un manejo importante porque si no te dejan ir una observación y te toca pagar multa o cosas así, ¿verdad? Así que la normativa, por favor, siempre ténganla muy, muy en cuenta. Luego hay tres aspectos críticos, ineludibles, como les digo. Lo primero es el software y el hardware. Pues estamos hablando de sistemas informáticos. No puedes pensar que esto trabaja en el aire. Obviamente hay un equipo informático y hay una herramienta que se instala, que se mejora, que se adecua para que yo pueda hacer mi trabajo. Por supuesto, esas herramientas no trabajan solitas. Ya el tiempo en el que yo instalaba en mi computadora la herramienta y solo estaba en mi computadora ya no existe. Ahora normalmente hay un servidor y yo me conecto con ese servidor, con un navegador, que viaja, cuya información viaja a través de la red y yo obtengo la información de los pacientes, etcétera, etcétera. La conectividad tiene que estar asegurada, ¿ok? No puede ser la red típica donde fulano hace un poco de años tiró un cable por encima del palo, ¿ok? No, 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 porque eso falla a cada rato y eso lo vimos nosotros bastantes veces. Cables de fibra óptica cortados a machetazos y cosas así por pura improvisación y hubo que hacer una inversión fuerte en conectividad bajo normas y cuando uno intenta hacer cosas cumpliendo normas normalmente son mucho más caras. Pero claro, tienen beneficios a largo plazo. Y por último, pues el soporte técnico. Soporte técnico que va desde lo más básico que es Fulanito se le olvidó cómo tenía que pulsar el botón para hacer tal cosa y ahí va alguien que apoya en la parte de implementación del expediente de implementación y soporte para explicarle al doctor, a la doctora qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Para hacer capacitaciones que son prácticamente permanentes para instalar nuevos módulos o corregir algunos errores que tenga la herramienta. Ese soporte, esas personas expertas en el tema informático no las pueden eludir. Siempre tiene que haber un equipo y de un equipo suficientemente bien cualificado. ¿Ok? Y eso costó mucho. Bueno, tanto, tanto que no se pudo resolver en muchos casos, ¿sí? Porque estamos hablando de qué priorizo para contratar un informático o un doctor. Entonces, la realidad manda, ¿sí? Entonces, no siempre es sencillo conseguir ese nivel de soporte y a veces ese es el agujero que aprovechan muchas empresas inescrupulosas para venderle a las autoridades políticas de turno que no deberían tener un sistema digamos, controlado, administrado por el propio establecimiento o la institución, sino que es mejor comprar algo comercial. Pero eso es falso. Eso es falso porque al final de cuentas lo que hacen es provocarte el tener un contrato de servicios con esa empresa. ¿Sí? Y al final te están... No te quitaron el dinero para contratar a una persona que normalmente es alguien de allí mismo, ¿sí? La misma... Habitante de la misma ciudad, un muchacho, muchacha probablemente recién graduado con pocos años y que realmente le vendría muy bien el trabajo, ¿verdad? Sobre todo pensando en cómo está en nuestro país y de repente en vez de gastarte el dinero en una persona por X o Y motivo pues acabas contratando a una empresa transnacional para que haga lo mismo pero no lo mismo sino algo mucho peor y más caro. Entonces, a la hora de tomar una decisión en ese sentido obviamente depende mucho del gusto, ¿verdad? Pero siempre... Siempre suele salir más... Más rentable desde tu punto de vista una herramienta libre que alguien de casa es capaz de controlar y contratar a la gente de allí mismo, ¿sí? Pero como les digo, eso... Esa es mi opinión muy personal. El ejemplo que yo les traigo el día de hoy... Hoy, perdón. Salió una cosa extraña aquí. Ah, sí. La captura. Que es totalmente funcional excelente en sus capacidades y yo digo que es resistente porque ha aguantado el cambio de gobierno. Aunque es probable que de hecho hasta la gestión actual lo venda como producto propio como siempre. ¿Verdad? Que siempre hasta las... aunque son cosas que vienen de añales, ¿verdad? Incluso el expediente clínico electrónico ni siquiera yo podría decir que es una labor que a mí se me ocurrió o que se le ocurrió a María Isabel Rodríguez. ya el expediente clínico electrónico y el expediente clínico electrónico ya lo estaba montando el Rosales en el 2007. O sea, que son aplicaciones que tienen una historia profunda, ¿no? Y hay que reconocer la gallardía independientemente de quién fuera el que estuviera gobernando. Pero bueno, no importa. Aunque se pongan la medalla los actuales, no importa. La cosa es que ha tenido que resistir la tentación de ser reemplazado por herramientas privativas carísimas y muy duro porque el gobierno actual desde el punto de vista de fondos de inversión está teniendo mucho, 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 mucho dinero. Mucho dinero. Millones y millones. Miles de millones de dólares les están aprobando. Entonces, en ese sentido, pues pareciera que podían darle en la nuca, ¿verdad? Pero por suerte ha habido como una carambola. Ahí ha llegado una persona muy conocida o de mucha confianza de las más altas esferas y a la vista de las diferentes opciones que había y valorando el desarrollo que se había hecho, aunque no sea para que menos lo reconozcan, pero bueno, por lo menos valorando las capacidades técnicas que tenía el equipo y que tenía la herramienta que ya está instalada, pues ha sobrevivido la gestión y las diferentes intenciones de reemplazo. ¿Sí? Y esa herramienta pues es el SIAP. A mí me hubiera gustado, otra vez, voy a quitar esto. A mí me hubiera gustado, de hecho, que la herramienta igual que la semana pasada pues tuviera aquí presente alguna persona protagonista de su desarrollo. La situación actual no lo permite. ¿Ok? y como a todos y todas nos interesa mucho que sigan adelante sin ningún tipo de obstáculo, pues como les digo, aunque me hubiera gustado que hubieran estado aquí mis ex compañeras y compañeros, para ellos y ellas no era fácil asumir esta participación. Entonces, bueno, las disculpas porque realmente a mí me gustaría que estuvieran aquí, que ustedes pudieran platicar con ellos, ellas y ellos, porque son, es un grupo chicas y chicos buenísimo, pero bueno, ahí siguen y de hecho, bueno, están ahora mismo logrando cosas muchísimo más sofisticadas. Hoy solamente vamos a ver algunas cosas para que tengan una idea de cómo funciona, ¿verdad? Eventualmente ustedes ya usan herramientas de expediente clínico electrónico y se aburren de lo que van a ver, pero por lo menos para ver un poquito pincelada de lo que se ha hecho en El Salvador con bastante éxito. El SIAP, que es la herramienta de expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud, usó software libre, ¿sí? En su infraestructura, de hecho, el propio SIAP está licenciado bajo una licencia libre, no está publicado actualmente como les decía anteriormente porque han tomado decisiones un poco extrañas, ¿no? De no compartir, lo cual a mí me parece muy malo porque el gobierno está obligado a compartir con la ciudadanía los productos que se logran a través de sus impuestos. Eso es una cuestión moral, pero bueno. La cosa es que está en el CNR registrado con una licencia libre en el momento en el que el gobierno de turno decida, pues lo podrá volver a publicar y seguramente habrá muchos países y también instituciones privadas que lo pueden usar. Se usó hardware de bajo costo y eso es muy importante porque en informática ustedes saben, ¿verdad? Que puedes gastar la plata estúpidamente en cosas que realmente subutilizas. O sea, en plan que te ocupas un teléfono y te vas y te compras un Samsung Galaxy o el iPhone no sé cuántos. ¿Y cuánto ocupas de eso? Nada, ni el 10% de sus capacidades en general. Entonces, con hardware a nivel de servidores, de gestores de bases de datos, etcétera, híjole, te puedes gastar una cantidad de plata tan absurda, pero nosotros tomamos una decisión de no hacer ese tipo de dispendio y bueno, pues a veces eso era un poco arriesgado porque claro, las computadoras así, por ejemplo, clones, pues no son tan bonitas como las de marca, aunque tengan la misma garantía, ¿verdad? Entonces, o a veces la inversión te dura un poquito menos de tiempo en vez de durarte cinco años o pues te dura cuatro, cosas así, ¿verdad? Sobre todo a nivel de servidores, pero era lo más prudente y funcionó bien. También, como les contaba anteriormente, se hizo una inversión muy fuerte en temas de comunicaciones. Lamentablemente no se llegó a lo que, a la ilusión que teníamos desde el principio, ¿verdad? Porque hubo ahí problemas de gestión a nivel político, pero lo que queríamos era interconectar con una red propia todos los hospitales y las regiones de salud y demás. Todavía el primer nivel era mayúsculo, era el desafío, pero por lo menos a nivel hospitalario y no, lamentablemente no llegamos a eso, solamente en el área metropolitana se pudo hacer una red con antenas que se conectaban a una antena en el Picacho y ya con eso pues ya una parte de la factura pues se pudo aliviar, pero claro, estamos hablando de 12 hospitales de 31, ahorita 31 con el hospital de El Salvador. Y todo eso se hizo en casa, que eso sí es algo que a mí me parece muy bueno y me enorgullece. Todo eso fueron personas que no tenían mucho tiempo de haber sido graduadas y las propias informáticos informáticas que ya estaban en el Ministerio de Salud los que han desarrollado lo que van a ver dentro de un ratito. ¿Ok? En cuanto a la normativa que subyace pues ya sabemos que es la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico, la ley de deberes y derechos de los proveedores y los pacientes de servicios de salud, la ley de acceso a información pública aunque ahora mismo yo creo que la ley de acceso a información pública ya está más que defenestrada pero bueno, por lo menos sigue funcionando en el sentido de que los pacientes puedan llegar a los establecimientos a pedir sus expedientes que antes no, entonces lo más que te daban era un resumen cocinadito y cuando quisieran, ahora no, ahora ya se puede pedir, literal, y la ley de firma electrónica que bueno, también en toda ese, en esa locura que le dio a la nueva asamblea legislativa pues han mandado al garete la creación de la autoridad certificadora, verdad que era fundamental, pero bueno, la mandaron a un archivo, estupendo, ellos. Muy bien, ¿y cómo funciona esta herramienta? Bueno, pues cómo funciona un paciente a la hora de entrar en un establecimiento, el flujo en general pues que llega el paciente y normalmente se le hace una especie de triage, verdad, se consulta, se ve si tiene cita o no, se le crea un expediente o se consulta sus datos, se le hace toda la toma de signos vitales, la talla, eso eventualmente pues ya está informatizado también, entonces ya en la antesala del consultorio esa información ya va por delante, verdad, se le da la consulta médica y a partir de la consulta pues que es un poco el centro de todo pues se derivan un montón de situaciones, órdenes de laboratorio, órdenes de servicios de apoyo diagnóstico como imagenología, las prescripciones de medicamentos a farmacia, bueno, ahora no sé qué habrá pasado con ellas pero en aquel momento estamos hablando de la gestión del 2014 al 2019 pues se inventaron las farmacias especializadas por pacientes crónicos, entonces igual ya se tenía toda la farmacia especializada automatizada y también como ponemos ahí por la ficha familiar había una pasarela para poder consultar un poquito la información de una y de otra desde cualquiera de los dos lados, ok. En documentos médicos pues lo típico, verdad, la apertura de expedientes, registro de usuarios y generalmente en nuestros casos pues en ESDOMED sobre todo en hospitales pues es donde hacían el trabajo de registrar nuevos usuarios y demás. Toda la gestión de citas, por cierto, la gestión de citas normalmente era el primer módulo, probablemente lo seguirá siendo, que se implementaba de cara al profesional sanitario para ir introduciendo el uso del equipo informático en la labor que uno realiza y generar, digamos, poco a poco alteración o poca intromisión en ello, la idea es que cada profesional pueda agendar sus propias citas y ver sus espacios, ponérselas como sobrecarga, en algunos casos, etc. Entonces, es el primer módulo que normalmente se implementaba, pero por supuesto el protagonista es el seguimiento clínico. Entonces, ahí ya el doctor, doctora, ya lo vamos a ver en su momentito, pues es la que hace la magia y atiende a la persona y registra todo lo que sucede, antecedentes y todo lo que deriva de una atención sanitaria típica. Por supuesto, hoy solamente vamos a ver algunas cosillas que conseguí unos vídeos que muy amablemente me concedieron ahí poco permiso de poder reproducir, pero el SIAPA ahora mismo tiene ya informatizado prácticamente todo. O sea, si no se implementa más por equipo que por falta de funcionalidad del propio software. en el laboratorio, esto sí es súper importante porque en laboratorio se hizo un gran, gran esfuerzo para interconectarse con los equipos automatizados de análisis y les digo que es bien relevante porque normalmente esos equipos vienen con su propio software, su propio equipito y las empresas que los venden normalmente dan esos equipos informáticos en comodato y hay incluso algunos establecimientos que abusan un poco de ese servicio y piden un montón de cosas. ¿Ok? O sea, como que yo quiero el equipo de análisis de tal tipo con los reactivos, ¿verdad? Y obviamente el precio ese se lo meten en los reactivos y además quiero que me den tres computadoras más y que me pongan una red y que no sé qué. Cosas así, ¿verdad? Entonces, hubo un cambio bastante drástico a la hora de pedirle a las empresas que ya no siguieran metiendo ese tipo de costos en el precio del reactivo porque las herramientas que se estaban implementando en los sistemas de los hospitales y en los laboratorios regionales y en el laboratorio central, en el MaxBlock, ya no necesitaban de ese tipo de auxilios informáticos, pero a cambio ellos tenían que hacer los cambios en el software propio del equipo de laboratorio para que los resultados cayeran directamente en el sistema de expediente y eso ya no les gustaba tanto, pero bien, o sea, con un poquito de esfuerzo y sobre todo cambiando algunos términos en las bases de licitación, pues eso se va se va consiguiendo. Tiene ventajas definitivamente. Las farmacias que definitivamente es de las cosas más importantes desde el punto de vista del consumo, ¿verdad? Del costo que genera una persona atendida, un paciente, siempre fue un poco lo que más le urgía a nuestras autoridades, que no querían que se descontrolara el uso del medicamento y sobre todo poder planificar su adquisición a tiempo y evitar el desabastecimiento. Desde el punto de vista de la atención, obviamente eso estaba funcionando muy bien. Y se tenía control completo, incluso se podía saber si esa persona había tenido, se puede saber actualmente, si esa persona le han recetado el mismo medicamento en otro establecimiento para evitar el abuso. Y eso ya sabemos que era una mala costumbre que había y que probablemente en alguna medida todavía sigue habiendo. Sin embargo, no era la causa del desabastecimiento ni mucho menos, ¿verdad? Digamos que es mala onda que la gente aproveche la oportunidad para vender medicamento que es del ministerio del seguro, pero ya casi no se puede. Y bueno, pues eso definitivamente permitía mucho hacer mejor, mejores inversiones, ¿verdad? Por eso ahí lo que ustedes pueden ver que tiene recepción de vales hacia el SINAP, que es el sistema con el que se hacen las compras en el ministerio a nivel general. Eso fue muy importante, esa integración. Y otro módulo en el que nos involucramos, aunque quizá no tenían tan, no llegó hasta el punto, aunque en este momento yo sé, así me lo han contado un secretillo ahí, pajarito, que parece que sí que está empezando otra vez a retomar vuelo, todo el tema de imaginología digital, sobre todo desde el punto de vista de la transformación que ha tenido ese ámbito de la imaginología analógica basada en la revelación de películas y demás, obviamente algunos equipos no, ya son nativos digitales tipo las resonancias magnéticas y demás, pero otros equipos de rayos X o las ultrasonografías todavía usaban mucho impresiones, ¿verdad? o revelado, generando un montón de basura bien difícil de manejar y demás, entonces eso sí se pudo empezar a informatizar y ahí el problema que hay es que hay mucha, muchos malos intereses de parte de las empresas que comercializan este tipo de herramientas para que se utilicen sus propios equipos, sus propias herramientas y cobrar por ello, entonces llegan a vender, sí, sí, quite el equipo de rayos X, ahora en vez de revelar pues le ponemos un cassette que usted solo lo mete en este equipo que se parece mucho a un escáner ¿verdad? pero muy grande y eso pues le saca la imagen y donde se guarda ¿verdad? pues ahí ellos decían no, aquí yo le pongo el equipo para que usted guarde las imágenes pero me paga por imagen guardada ahí está el pago por el estudio o ah, que necesita más imágenes pague, entonces siempre con la intención malévola de generar una dependencia del establecimiento o de la institución con ese proveedor entonces nosotros intentamos y lo logramos intervenir esa malevolencia y tener nuestros propios servidores de almacenamientos de estudios y lo único que se necesitaba pues obviamente el equipamiento comprárselo o arrendárselo a un tercero pero por lo menos no tener esa dependencia fuerte de ellos y ahí pongo un dato y eso obviamente ahora mismo ya está más que ultra desfasado pero sólo en el primer año en que hicimos ese experimento le ahorramos a los hospitales más de 300.000 dólares literales o sea que para un hospital eso es importantísimo un montón de plata que pudieron invertir en otras cosas no en el equipamiento informático ese dinero lo agarraron y se lo gastaron un montón de necesidades porque en un hospital siempre falta la plata al final de cuentas lo que se acabó logrando como les digo no les puedo dar yo ahora mismo una idea certera porque no no hay datos públicos sobre esto pero si se acabó logrando lo que se lo que se pretendía que era tener un expediente único por persona ¿sí? entonces en este momento ya el SIAP cuando una persona se la atiende en un establecimiento y la refieren a otro que también tiene el SIAP y demás ya se tiene una visualización completa y ahora vamos a ver indirectamente en alguno de los videos que vamos a ver ahorita cómo se ven algunas cosas como ya preparadas que probablemente en este momento ya están funcionando para poder ver lo que ha sucedido con ese paciente en cualquier otro hospital de la red ¿ok? para que eso funcione no es fácil ¿ok? y desde el punto de vista de también legal y de auditorías normalmente hay que tener toda una red de servidores que te permitan de manera eficiente la consulta de los datos de un paciente en cualquier momento en cualquier lugar siempre y cuando el paciente vaya a ser atendido obviamente no cualquiera puede tener acceso a los datos de un paciente entonces ahí pueden ver una diapositiva que no es más que un resumencito de cómo se distribuía toda la información los servidores cada digamos que cada pilita ahí de pilas es un servidor o un conjunto de ellos para poder tener acceso eficiente a la información de un paciente en particular ¿ok? y también la conexión que había a otros sistemas de tipo estratégico eso que pone el sistema de TAP sistema geominsal ya no se consultan directamente a las bases de datos de los hospitales o de las unidades de salud sino que se consultan a la base de datos de expediente clínico único ¿ok? o sea es un poco la arquitectura y ahora vamos a ver la demostración a ver qué tal a ver qué les parece pipi y luego tenemos una diapositiva última vamos allá ahí me confirman si escuchan ¿vale? son las 11 y 36 sí creo que no está tiempo eso lo vamos a esperar por el primero hay uno que tiene un poco de ruido empezamos con el primer nivel de atención ese es un módulo que se está usando ahorita mucho para el tema de vacunación menú esquema de vacunación antes que nada vamos a entrar a la opción de citas en el cual vamos a ingresar al menú de clínica de selección en clínica de selección nos aparecerá estos 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 campos a llenar son el NEC el número de expediente primer nombre primer apellido segundo nombre segundo apellido tercer nombre conocido por DUI fecha, nacimiento, edad o sexo si ya tenemos el número de expediente pues solo se digita el número de expediente acá podemos poner como ejemplo el expediente 1070 guión 16 y le damos buscar nos aparece la persona Paola Valeria Correa con una edad de 9 años nos aparece el botón de asignar y que no está con cita nombre de la madre documento si tuviese o su carpeta familiar vamos a ingresar con el botón de asignar con este botón de asignar estamos seleccionando al doctor que va a llevar la cita en este caso a la paciente vamos a seleccionar como efectos de prueba medicina general médico capacitación de agenda si podemos ver acá nos aparece el botón asignar personal de salud o detalle si le damos a detalle nos muestra las personas los pacientes que están para este día tenemos a Juan José Castro Castro con prioridad 1 que es de atención inmediata vamos hacia atrás con el botón de regresar buscamos nuevamente al médico general seleccionamos asignar personal de salud acá nos aparece la asignación de CUPE igual aparece el dato del expediente el dato del paciente la fecha de la consulta el servicio de atención que se le estará brindando vamos a seleccionar en este caso la prioridad como llega por vacunación vamos a poner una prioridad baja le vamos a poner le damos asignar nos vamos a ver el error que el motivo de la cita es obligatorio entonces tenemos que poner acá el motivo de la cita digitamos consulta consulta por vacunación bph como por ejemplo luego le damos al botón asignar aparece el mensaje de que elemento creado satisfactoriamente ya no nos aparece acá si llega una persona completamente nueva a querer pasar consulta siguiendo en ciertos campos ponemos el nombre juan y el apellido le ponemos juan perez ponemos ejemplo y le damos buscar bueno aquí nos aparecen muchos juan perez brindamos un nombre vamos a ver otro nombre que nadie conozca vamos a poner andré un poco más difícil andré doña le damos buscar vemos que no aparece ningún paciente con ese nombre solo llenamos los campos que harían falta en este caso la edad de él pongámosle que tiene cinco años es el sexo masculino y le damos al botón paciente nuevo al darle clic al botón paciente nuevo automáticamente genera un expediente temporal para esa persona que más adelante lo podemos llenar rotator como tales para que se pueda ya tener su expediente normal asignamos también botón asignar vamos a agregárselo también al mismo como vimos aquí en detalle como pueden ver ya tenemos a Paola y tenemos a Juan José vamos a agregarle uno más a este doctor le vamos a agregar a André asignar personal de salud prioridad lo vamos a poner como alta motivo de consulta vamos a ponerle que tiene temperatura alta tiene temperatura alta le damos a asignar nos regresa a la pantalla y vemos que el mensaje que el paciente ha sido agregado factoriamente ok ya con estos pacientes ingresados para consulta nos vamos al módulo de enfermería vemos el menú preparación lo seleccionamos en este menú preparación solo aparecerán las personas que han sido citadas para excedir o para los que están pasando consulta en excedir como podemos ver acá tenemos a André Doñán con su expediente temporal tenemos a Paola Valeria que es el que ingresamos en un primer momento y tenemos a Juan José Castro Castro que es el que habíamos ingresado anteriormente bueno que ya estaba ingresado vamos a darle prioridad a André Doñán vamos a ver con André Doñán lo seleccionamos y nos aparece los datos del niño acá nos aparece la toma de signos vitales peso talla temperatura presión arterial pulso y frecuencia respiratoria podemos ver también el esquema de vacunación en este caso el 2020 no tiene 5 años para poderlo llenar aquí aparece el detalle de todas las vacunas que se le han ingresado como podemos ver no tiene ninguna vamos a llenar los datos en estos momentos el peso del niño pongamos aproximadamente unos 45 kilogramos la talla digamos que pesa 1 metro con 12 tiene 5 años la temperatura como dijimos que yo con temperatura alta le vamos a poner que yo con una temperatura del 37.8 la presión arterial creo que 120 por 80 vamos a poner el pulso vamos a poner un pulso de 75 pulso por minuto y la frecuencia respiratoria aún anda oscilando entre los 17 hay que completar estos datos ya solamente le damos en guardar y finalizar guardar y finalizar y podemos ver que la preparación ya André Doñán ya no está más acá ¿por qué? porque él está listo para que el doctor le pueda dar el seguimiento correspondiente ese sería el módulo de enfermería en un menú preparación acá también tenemos el menú siempre en enfermería el menú esquema de vacunación lo seleccionamos y nos aparece el número expediente o nombre del paciente como acabamos como acabamos de estar y de ingresar al paciente André Doñán vamos a ingresarle el código si no me recuerdo era el T T0015 hace la búsqueda y como pueden ver nos aparece André Doñán lo seleccionamos nos muestra la información como tal y nos aparece siempre el esquema de vacunación seleccionamos esquema de vacunación 2020 como podemos ver nos aparece el listado de las vacunas de la VSG hepatitis B pentavalente gas poliomilitis rotavirus triple viral neumococo acá las podemos ver el esquema de vacunación es este nos aparece unos códigos de colores en la parte de arriba que el celeste para cuando ya está aplicada el amarillo cuando está pendiente y el rojo cuando está faltista cuando su fecha de vacunación ya ha pasado y el paciente no ha llegado vamos a seleccionar actualizar esquema y otras vacunas nos va a aparecer la pantalla de las vacunas el esquema de vacunas para actualizarlo como pueden ver acá están todas las vacunas correspondientes para el rango de edad en este caso de Andrés Doñán de 5 años aparecen la rotavirus la poliomilitis y la ADT todas estas vamos a aplicar una la vacuna digamos le vamos a aplicar la TD TD de riesgo que es una dosis única le damos a aplicar nos aparece la fecha de aplicación en este caso la vamos a poner para el día de ahora ya que ahora está pasando la consulta le damos acá nos aparece el esquema como tal el recuadro fecha de aplicación establecimiento de aplicación y la observación en las observaciones si la enfermera desea digitar alguna observación acerca de la vacuna le damos guardar nos aparece el mensaje que la vacuna TD de riesgo se aplicó en su dosis correspondiente ya se la aplicamos al niño acá podemos ver que está aplicada 28 de la 8 como dosis única cuando son este dos dosis primera dosis segunda dosis como modo de ejemplo vamos a ocupar el rotavirus la aplicamos seleccionamos aplicar ahora nos aparece la fecha de aplicación que sería el día de ahora y la fecha próxima de dosis ahí depende más o menos del rango que se le ha determinado para que pueda ponerse esa segunda dosis y lo mismo observaciones y el establecimiento en el cual se está poniendo la vacuna nos vamos al botón de regresar y acá nos aparece ya el esquema de vacunación como la que la vacuna que le pusimos no es este de su es una vacuna de alto riesgo de riesgo no nos aparece acá es como un seguimiento que se le está dando vamos a probar con una paciente que tiene nueve años para que podamos ver el ejemplo de lo que es cómo se comporta el formulario con una niña de nueve años ya estando acá solamente nos vamos aquí seleccionamos si no me equivoco era el 1070 y un 16 acá está Paola tiene nueve años tres meses si ustedes logran visualizar seleccionamos el esquema de vacunación del 2020 nos aparece la información del paciente como tal en el esquema que estamos y acá nos aparece la vacuna del VPH vamos a aplicar esa vacuna la aplicamos acá en actualizar esquema de otra vacuna buscamos la vacuna del VPH que es la que le vamos a ingresar nos aparece como primera dosis segunda dosis aplicamos la primera dosis para el día de ahora 28 y el sistema automáticamente nos va a mandar como fecha de próxima dosis es un aproximado bueno no es un aproximado es un 6 meses lo que nos va a mostrar de aquí a 6 meses se le estaría poniendo la segunda dosis a la niña si hay alguna observación se digita si no le damos guardar como podemos ver aquí está ya aplicada la primera dosis el día 28 y la segunda dosis que es para un periodo de 6 meses para el 25 del 4 está pendiente de aplicar vamos hacia atrás y en el esquema de vacunación ya nos aparece la primera dosis aplicada en color celeste ya que está aplicada y la otra está en color bueno como pudieron ver más o menos esto es un ejemplo así como funciona el SIAP probablemente una de las labores más relevantes que se hace en el primer nivel de atención que es la vacunación no es un módulo muy viejito tiene poco tiempo de existir pero como ven es bastante poderoso vamos a ver algo más de cómo se trabaja desde el punto de vista ya de la consulta ahí disculpen el ruido porque el compañero que lo grabó tenía el registro de la historia clínica de psicología y psiquiatría en la modalidad de teleconsulta esto es importante me pasaron no me pasaron un video de la consulta que se está haciendo actualmente porque se la capacitan de directo sino que es una consulta de especialidad ya afortunadamente el SIAP tiene prácticamente abarca todas las especialidades o la gran mayoría de las especialidades que se tienen y esta es una especialidad que de hecho se estaba proporcionando de manera de teleconsulta o sea que la gente entraba al SIAP remotamente y daban la atención la registraban como si estuvieran en el propio establecimiento vamos a ver un poquito porque este 24 minutos y ya queda poco tiempo primeramente deberemos iniciarse primeramente deberemos buscar el expediente ya sea por su número o por el nombre del paciente luego seleccionamos el tipo de atención en este caso iniciaremos con la de primera vez damos clic en el botón asignar paciente y veremos que el sistema agrega el expediente en la opción de paciente de primera vez damos clic sobre el número de expediente para iniciar la consulta el sistema nos mostrará una sección de los datos de identificación del paciente como por ejemplo el número de expediente nombre edad dirección y otros datos también nos mostrará una sección para consultar el historial en este momento como es un paciente de primera vez no tenemos ninguna opción pero ser un paciente subsecuente podríamos consultar el historial clínico de este también tenemos la opción en este caso ya que es un paciente femenino y se encuentra en una edad fértil el sistema nos da la opción para marcar si la paciente está embarazada en caso de que no debemos continuar con el consulta por luego llenar el presente enfermedad evolución y damos clic en continuar seguidamente el sistema determinará que esta es una atención de primera vez por tanto solicitará el llenado del examen mental esto aplica para la especialidad de psiquiatría y psicología llenamos el aspecto en el caso de afecto debemos seleccionar el trastorno cualitativo que sea normotimia hipertimia o hipotimia también tenemos la opción para agregar una descripción en el trastorno cualitativo psicomotricidad se trabaja de manera similar seleccionamos el trastorno cuantitativo y describimos el trastorno cualitativo lanzamiento si el sistema nos dará una opción para seleccionar alterado el sistema el sistema nos dará una opción para agregar una observación si le damos clic sobre el botón se nos abrirá un espacio en donde podemos describir la situación de igual forma si ya no queremos la observación podemos eliminarla finalmente debemos agregar al menos un diagnóstico debe contener al menos un diagnóstico principal si no el sistema no dejará pasar a la siguiente pantalla damos clic en el botón agregar diagnóstico y deberemos completar los datos primero seleccionamos la clase de diagnóstico el sistema espera que al menos usted pueda seleccionar un diagnóstico principal los demás diagnósticos secundarios y causa externa son opcionales por ejemplo en el caso del diagnóstico principal al seleccionarlo llenamos cuál es el diagnóstico este se puede buscar en base al código CIE10 o en base a la descripción por ejemplo si lo escribo ansiedad el sistema me da una serie de diagnósticos los cuales yo puedo buscar y a medida que voy escribiendo el sistema se va volviendo más específico aquí vale la pena hacer una pequeña paradita uno de los aspectos más complicados dentro de un expediente clínico electrónico sobre todo a la hora de dar la consulta y de seleccionar el diagnóstico es cómo lo clasifico y es toda una polémica porque si se le pregunta a un especialista en CIE10 lo que te va a decir es que el CIE10 no se debería estar usando para clasificar los diagnósticos de un paciente sino que es una una clasificación estadística y que eventualmente se debería estar utilizando algún otro tipo de catálogo de enfermedades más adecuado para la atención que para su procesamiento estadístico para el análisis estadístico pero como nunca se ponen de acuerdo sinceramente nunca se ponen de acuerdo y esto lo hicimos formal al más alto nivel dijimos bueno entonces ¿qué catálogo quieren usar? al final acaban aterrizando en que todo el mundo usa el CIE10 incluso para dar consulta porque es lo que le obligaban a la gente siempre a meter en el registro diario de consulta en la sábana ¿verdad? así que en este momento pues el CIE10 probablemente sigue usando el CIE10 como catálogo de diagnósticos y obviamente pues es mucho mejor seleccionar y buscar un par de letritas y escoger el que es el que uno considera que es a escribirlo así a mano alzada y luego que llegue otra persona e interprete lo que estaba escrito en la hoja y lo traduzca como mejor le dio a entender ¿verdad? es mucho más efectivo así pero como les digo es un tema polémico que siempre que uno va a implementar un expediente clínico electrónico tiene que tomar en cuenta ¿de acuerdo? o puedo buscarlo por el código por ejemplo F41.1 seleccionamos el tipo de diagnóstico si es de primera vez o si es subsecuente y también tenemos la opción para determinar si el diagnóstico está confirmado o no esto debido a que existen diagnósticos en los que necesitamos un estudio o alguna confirmación de algún examen para poder confirmarlo para el ejemplo pondremos que sí también se tiene un espacio para agregar una observación o algún detalle que se desee sobre el diagnóstico si se desea agregar un diagnóstico secundario damos nuevamente clic en el botón si usted lo desea y finalmente las impresiones eso es importante dar una cita brindar el plan de atención dar consejería realizar solicitud de estudios realizar una referencia y finalmente y finalmente las impresiones en caso de ser necesarias iniciaremos con la prescripción de medicamentos damos clic en generar recetas el sistema me mostrará una pantalla en donde inicialmente yo puedo consultar los medicamentos que le han dado a este paciente en el establecimiento o en los centros de contención para el caso de la emergencia COVID si doy clic sobre este botón puedo ver todos los medicamentos que ya le han dado a este paciente ordenados por fecha se muestra la especialidad donde se lo han indicado y los medicamentos que le han dado junto con la dosis y la cantidad prescrita para salir doy clic eso era para consultar los medicamentos ya brindados ahora indicaremos un medicamento a este paciente por ejemplo yo quiero indicar el oracepam de dos miligramos al escribir el sistema me va filtrando los resultados y a medida que voy detallando más el sistema va filtrando más los datos supongamos que quiero prescribir el oracepam se muestra en el caso de que no hay existencias se mostrará un mensaje simplemente es el caso omiso de él y en el caso de que el paciente ya tenga medicamentos prescritos de este medicamento también el sistema de advertencia por ejemplo este mensaje nos dice que este medicamento ya ha sido recetado en los últimos 30 días pero aún así puedo prescribirlo a manera de ejemplo el compañero está haciendo un ejemplo pero eso que ha pasado ahorita es bien interesante sobre todo cuando un medicamento no tiene existencias fue también bastante sujeto de debate si en ese caso el doctor o doctora tendría que siempre que prescribir el medicamento y es muy importante sobre todo para capturar lo que conocemos como demanda insatisfecha porque si no nunca se sabe cuántos pacientes necesitan el medicamento y en qué cantidad para poder hacer una buena planificación de compra ok igual hola adelante no se podría justificar el uso del medicamento correcto si no si no se prescribe y aunque no haya ¿cómo vas a saber cuánto necesitas? imposible solo por intuición del asesor de medicamentos del establecimiento entonces es difícil porque al final la gente ya sabe que no hay entonces hay que concienciar mucho a la persona que está usando el sistema de que no importa aunque no haya prescríbalo y da mucha pena tenerle que decir al paciente esto se lo estoy prescribiendo pero no hay no vaya por eso no vaya porque no hay pero de todas maneras queda registrado ok pero es un tema muy 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 importante sobre todo de cara a la farmacia al manejo de la información de farmacia aquí hay que formar la dosis por ejemplo le indicamos una tableta cada día durante 15 días por ejemplo en este caso ya que es un medicamento en tableta el sistema automáticamente hará el cálculo del total de medicamento a dispensar podemos hacer una recomendación por ejemplo tomar abundante agua tomar antes de dormir etc en este caso como este medicamento ya se ha brindado con anterioridad debemos agregar una justificación ahora para guardar el medicamento damos clic en el botón guardar medicamento como verán la receta será guardada y en el estado de medicamentos prescritos aparecerá la cepanta lateral de 2 miligramos la dosis es una tableta cada día durante 15 días haciendo un total de 15 tabletas con la recomendación de tomar antes de ir a dormir y el medicamento deberá ser entregado a fecha actual para ingresar otro medicamento repetir nuevamente el proceso descrito para salir de esta pantalla damos clic en cerrar tenemos también un campo para registrar las recomendaciones relacionadas con el tratamiento aquí damos las recomendaciones que sean necesarias en el tipo de consejería tenemos ciertas consejerías que son propias de determinados programas por ejemplo la pre y post consejería propias del programa de VIH la consejería de tuberculosis propias del programa de tuberculosis y tenemos una consejería general que denominamos consejería médica en el cual puede haber algún tipo de consejería como hacer ejercicio realizar algunas otras recomendaciones que sean necesarias por el médico o licenciado agregamos el consejo y lo guardamos este aparecerá inmediatamente abajo si se quiere realizar la solicitud de estudios se puede realizar mediante este apartado seleccionamos laboratorio y crear solicitud de estudios normalmente no utilizaremos esta opción en la tele psiquiatría y en la tele psicología pero se explicará por cualquier situación que pueda presentarse por ejemplo queremos indicar algún examen de orina seleccionamos el área de laboratorio buscamos el examen y cuando deseemos agregarlo damos clic en el símbolo de la cruz cuando damos clic este se agregará en el listado de exámenes solicitados y así agregamos todos los exámenes que deseamos finalmente damos clic en la opción enviar al laboratorio para que sean guardados y damos clic en cerrar para salir si queremos dar una referencia al paciente tenemos la opción de referencia de retorno dentro del consulto primero buscamos el establecimiento donde queremos dar la referencia o queremos que el paciente vaya y luego la especialidad en la que debería ir el paciente para el ejemplo seleccionaremos psiquiatría luego damos clic en el botón generar referencia como verán resulta fácil llenar este apartado porque ya muchos de los datos son extraídos de lo que ya llenamos simplemente consultamos los datos para verificar seleccionamos si lo que queremos es una referencia una interconsulta o un retorno 2 en este caso para el ejemplo seleccionamos referencia y el motivo de la remisión es por una emergencia la impresión diagnóstica también ya se extrae de la historia clínica que llenamos o del examen mental pero si deseamos agregar una observación adicional podemos dar clic en el botón agregar opción observaciones debemos indicar cuál es la justificación o motivo de la referencia en este caso como no hemos realizado examen físico en historia clínica no se ha agregado ningún dato pero si desea agregarse alguna observación se puede hacer en este campo si hay exámenes realizados o resultados que sean pertinentes como verán también el sistema ya extrajo algunos datos que son los medicamentos que se han prescrito para este paciente de igual manera podemos agregar observaciones dando clic sobre el botón para agregar información adicional finalmente damos clic en el botón enviar y cerrar de esta forma la referencia será guardada como verán la referencia se ha agregado inmediatamente abajo si así lo deseamos podemos imprimir como respaldo la historia clínica las recetas las solicitudes de estudios y la referencia que hemos realizado por ejemplo si queremos imprimir la referencia o guardarla en nuestro equipo damos clic en referencia el sistema mostrará la referencia esta contiene el formato estándar para la referencia de retorno interconsulta si desean guardarla dar clic sobre el botón guardar como verán el sistema siempre mostrará la información de un paciente y el presente enfermedad en evolución que conforman el motivo de la consulta pero por aquí podemos ver todas las consultas que se han dado a este paciente ordenadas por fecha en orden descendente si queremos ver lo que le dijeron en la consulta anterior hacemos clic en el botón mostrar aquí podremos ver todo lo que se ha registrado en la consulta anterior en este caso el examen mental completo para salir damos clic en el botón cerrar y continuamos con la consulta subsecuenta deberemos llenar la consulta por y el palo el cual deberemos llenar para el ejemplo seleccionaremos el mismo solo que esta vez será un diagnóstico de tipo subsecuenta bueno básicamente esa es la el tipo de consulta que se produce con esta herramienta también se pueden rellenar los procedimientos que tengo por aquí otro videito pero no eso ya y en la prescripción de medicamentos solo quiero ver que vean una cosita es muy parecido lo mismo que vimos en la consulta anterior digamos que la idea de la herramienta es facilitarle al profesional pues todo el trabajo que hace sobre todo a la hora de calcular por ejemplo el medicamento que en muchas ocasiones uno se equivoca pues aquí no tú dices tanto y ya y te lo calcula la cantidad y ya se puede ir a farmacia directamente y lo importante es que todo al funcionar de manera integrada con el resto del establecimiento pues esto es lo que se ve ya en la farmacia ya salen las recetas incluso la persona no tiene en absoluto por qué ir con papelitos a ningún lado ¿verdad? ya viene todo ya está todo listo preparado como es esperable hoy en día ¿verdad? con una herramienta informática bueno vamos a terminar un poco esto la presentación de de los videos solo la última diapositiva que si me interesa que la veamos presentamos y terminamos el día las lecciones que aprendimos con el SIAP y que se les recomiendo muy enfáticamente es que procuren usar software libre gratuito no se claven con una herramienta privativa no vale la pena la verdad y sobre todo facilita mucho que sea sostenible y eso es algo que tenía que demostrarse en la práctica todo eso pues yo particularmente se lo dije muchas veces a mis autoridades ¿verdad? sobre todo cuando llegaban los típicos encorbatados a venderles cualquier estupidez a los despachos les dije no es mejor que apostemos por esto y que avancemos en crear capacidades en el propio ministerio y aunque sea un avance muy modesto y no lo puedan no tengamos como hacer publicidad de él seguramente cuando pasen algo grave el sistema va a resistir ellos no lo no me querían creer mucho porque pensaban lamentablemente que iban a perpetuarse en el poder forever and ever y luego vimos lo que ha pasado pero el sistema aguantó gracias a eso primero porque está siempre actualizado ustedes han visto esa cantidad de datos que se tienen que poner ahí en esas pantallas ninguno de esos datos es porque le dio la gana ponerlo al informático X responden a la necesidad a la realidad al contexto a la normativa que se aplica para determinado tipo de consulta y obviamente mucha gente dice no pero yo los papeles eso nunca lo he rellenado porque eso es innecesario no sé qué sí pero aquí está el lineamiento que dice que usted tiene que poner esto esto y esto el sistema se hace de base a los lineamientos que se generan a nivel institucional y a partir de ahí se estandariza la atención eso es importantísimo y cuando llega gente a venderte un producto enlatado que tú le dices sí pero es que fíjese que en la guía clínica de la consulta de psiquiatría tenemos que poner esto y esto pero es que eso no lo tiene el sistema fíjese entonces si usted esto es lo que hay si le gusta bien y si no también en este caso el hecho de que sea una herramienta cocinada en casa implica que se puede adaptar la herramienta a como se da la consulta y no al revés ok eso es crítico fundamental las herramientas informáticas siempre son apoyos para que las personas puedan hacer mejor su trabajo no pueden ser en ningún momento obstáculos o camisas de fuerza a las que las personas tengan que adaptarse al menos no de manera perenne o no por un costo irracional ok entonces verdaderamente eso nos ha ayudado muchísimo desde el punto de vista del desarrollo en casa y que toda la infraestructura por supuesto sea libre y no genere costos verdad yo siempre hago esa referencia y ahora ya se puede demostrar verdad que el hecho de que no fuera un gran dispendio de dinero que ha permitido que ahora por ejemplo el gobierno actual no diga estos tal por cuáles los mismos de siempre se gastaron toda la plata de los préstamos y ahora mismo tenemos un sistema que nos sirve que no es que han dicho algo ¿se han escuchado señalar corrupción sobre el tema de inversión informática en el ministerio de salud porque habría sido inmediato verdad yo estaría ya prácticamente huyendo de la de la fiscalía por haber cometido semejantes despropósitos sin embargo no al haber sido pues pues no sé un poquito modestillos en las cosas que se podían hacer y haber trabajado con la gente de la casa y todo pues ahí está el sistema funcionando y cuando hubo la primera necesidad grande importante de la gestión actual que era informatizar el hospital de El Salvador a pesar de que había otras intenciones por ahí el sistema que se acabó implementando en el hospital de El Salvador porque era el mejor el más adaptable el que se podía dar soporte etcétera etcétera fue el SIAP ahí está habla por sí solo y con el tema de software libre además tenemos una cosa buena y es que los equipos duran más con Windows y demás ustedes saben que antes o después les toca formatear la computadora porque ya está muy lenta de tener que te dicen directamente no cumples otra computadora nueva porque ya no sirve con software libre eso no pasa puedes tener un equipo por 10-15 años mientras aguante el hardware esa cosa funciona y lo que les decía el equipo propio de recursos humanos garantiza que se soporta y que bueno lo más importante en todo caso es que ese equipo se sostenga o sea que tengan un entorno de trabajo adecuado que tengan un salario adecuado eso costó mucho y a veces no siempre fue bien comprendido el hecho de que un ingeniero informática un analista programador que es una persona que al final de cuentas se convierte en una persona muy experta y sobre todo en el mundo de la salud tuviera una remuneración equivalente por ejemplo a la que podía tener un doctor o una doctora hay mucha cuestión así clasista desde el punto de vista salarial a pesar de que la experiencia en años de trabajo y la carrera pues sean en alguna medida equivalente pero bueno con todo y sus costos pues se logró defender y creo que ahora se están recibiendo un poco los beneficios de esa decisión verdad lo que sí fue algo bien grave y que no sé cómo estarán haciendo actualmente es el hecho de que el gasto permanente ese que les comentaba se esté sustentando en el fondo general de hecho yo sé que en este bueno en los tiempos en los que yo estaba en el gobierno cada vez que tú sacabas cualquier tipo de compra por fondo general si te ofertaban era una gloria porque en realidad como la gente nunca recibía el pago o sea el fondo general es un riesgo altísimo para cualquier empresa proveedora y prácticamente se salía adelante con los fondos de los préstamos que si tienen una presión de ejecución importante y son fondos líquidos verdad que están ahí en la plata pero pero siempre es necesario que en los presupuestos generales incluyan los costos de soporte para que se sostenga la inversión y funcione entonces esa gestión realmente era súper desgastante y bueno hubo varios años donde el dinero asignado para esto era cero literalmente cero aunque uno supiera bueno entonces no va a funcionar pero luego veían de dónde sacaban de manera completamente mágica eso a mí siempre me pareció absurdo y lo puse por escrito para que en una auditoría alguien acabara pagando por semejantes absurdos administrativos pero bueno eso siempre costó mucho trabajo y ya básicamente eso es todo por el día de hoy me gustaría abrir un poquillo ahí unos 5 minutos antes de que nos vayamos todos por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre estas herramientas sobre su experiencia usándolas y bueno cualquier cosa de todas maneras vamos a tener el foro durante la semana obviamente también para poder hacer algunos aportes adelante pueden hablar voy a dejar compartir ingeniero adelante quizás un poco de la experiencia que tenemos en el hospital usando el CIAP en la consulta externa creo que la mayor dificultad o el mayor impedimento que tenemos es es más que todo el cambio generacional ¿verdad? eso cuesta claro los médicos ya adultos ya prefieren escribir dos líneas en el expediente a estar escribiendo tanto dato en el en el sistema entonces sobre todo cuando es la consulta de primera vez sí entonces la primera vez solo le ponen el diagnóstico la edad y tratamiento y se acabó ya entonces eso está costando bastante porque el 90% de los médicos que da la consulta en el hospital ya son mayores o sea y eso creo que es lo más complicado o sea la herramienta es perfecta es excelente o sea y creo que en este caso se tendrían que buscar estrategias para poder hacer que ellos se familiaricen con el sistema este de alguna manera o sea porque ese ese es el reto creo yo que tenemos ¿verdad? poder hacer que ellos que ellos sean amigables con con la plataforma cuesta mucho de hecho al principio pues el pretexto era que no que ellos no usaban computadora ya luego pasó un par de años y todo el mundo andaba con su celular y con redes sociales en él entonces ya no te podían argumentar ay que no sé usar computadora y lo que onda en el teléfono ¿qué? no es una computadora chiquita entonces por ahí les podías medio vencer con respecto a ese rechazo en principio también lo que comentaba un poco que a veces esas personas argumentan en contra un tanto por el control al que se ven sometidos sometidas a la hora de usar una herramienta informática que no deja de ser pues es un respaldo completo de lo que van haciendo o lo que dejan de hacer cuando antes en papeles pues era muchísimo más fácil de escamotear ¿verdad? determinadas malas prácticas y con el sistema ¿no? queda todo literalmente registrado y bueno también tuvimos casos yo me acuerdo de algunos casos que de hecho esas personas adultas consideraron que esta era la oportunidad que por fin tenían para aprender a usar una computadora pero eran los eran poquitos ¿verdad? los que veían esto como con positivismo en general pasaba mucho lo que tú mencionas que en las consultas son gente pues ya cincuentonas sesentonas y no no están acostumbrados habituados y ahí depende mucho siempre dependió mucho de que fuera gente del propio establecimiento profesionales sanitarios del propio establecimiento los que tuvieran la disponibilidad para acompañar esa gestión del cambio porque es como que o sea yo o mis compañeros compañeras ingenieros en informática realmente no tenemos absolutamente ninguna vela en ese entierro cuando yo le voy a hablar a un médico de su trabajo es como que me vengan un doctor a decirme a mí que sistema operativo debo instalar yo en mi computadora yo lo voy a ver y voy a decir muchas gracias por su consejo pero usted no tiene ni puñetera idea es lo mismo que yo ingeniero le diga a un médico fíjese que usted debería dar la consulta con esta herramienta no sirve no sirve porque yo no estoy a su altura desde el punto de vista de cualificación ni de comprensión de sus circunstancias por más que conozca cómo trabaja por la experiencia entonces nos ayudó mucho 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 cuando había médicos que se involucraban en este proceso y le explicaban a su colega mira con esto de verdad por aquí por aquí por aquí por aquí si la consulta de primera vez es un aburrimiento porque por la normativa nos obligan a meter este campo y este campo y este campo y este campo pero una vez que ya la tenemos las subsecuentes son súper rápidas y ahora ya no tenemos que hacer calcular con la calculadora la cosa del medicamento ahí funciona muy bien pero en algunos establecimientos donde no teníamos esa accesibilidad o esa disponibilidad pues siempre costó mucho más pero pero igual o sea es lo mismo es otra de las puntos ahí es mira esto es inexorable te puedes protestar patalear sufrir durante uno o dos años pero antes o después esta es la herramienta de trabajo que vas a tener igual que te acostumbraste a escribir a puro papel y bolígrafo el expediente que metías en el folder o sea al final de cuentas esta es la herramienta que vas a usar todo lo que la torpedes o la entorpezcas pues en realidad es inútil verdad porque para ahí vamos así que es difícil pero antes o después se acaba haciendo se acaba logrando gracias por tu aporte otra cosa lo que estamos cuando estaba hablando un poco de lo de los sistemas para integralizar los los recursos humanos la unidad financiera ya hace dos semanas han empezado a hablar del desarrollo de software integrado y adquisición de equipamientos informáticos para la gestión administrativa el CIGAC que ese es un proyecto que van a lanzar que no sé si será nuevo o ya viene de antes este que es para para integrar los sistemas y la información entre UASI recursos humanos UFI y almacén para tener los datos internos y externos pero no sé si será como usted dice verdad una plataforma gratuita o una app privatizada bueno no sé lo que tenían en el ministerio y lo que usaban los establecimientos para poder hacer toda su planificación de compras y demás era un sistema no muy bueno que se llamaba SINAP que permitía hacer todo eso y desde el principio lo señalamos y lo quisimos reemplazar por otra herramienta siempre a nuestro estilo basado en software libre echan casa y todo quizá con algún apoyo externo y demás pero que de alguna manera fuera cosecha propia al rato ya llegó el momento de reemplazar el SINAP y me alegraría mucho porque era una herramienta heredada que desarrolló un cooperante la USAID con plataformas privativas la herramienta era propia del ministerio pero basada en software privativo y daban muchos dolores de cabeza muchos muchos dolores de cabeza no se pueden imaginar qué cantidad de fallos tenía desde el punto de vista de la infraestructura por más que uno diga ah pero si es Microsoft y que no sé qué horroroso comparado con los demás sistemas basados en software libre una torpeza total así que a lo mejor ese SIGAC que estás mencionando pues es la respuesta a eso si lo hacen bien será un proceso bastante largo indudablemente y seguro que el expediente clínico está conectado con esa nueva herramienta si lo hacen bien la plataforma es propia del establecimiento o de la institución y demás yo me alegraría mucho porque realmente el SINAP daba mucha pena en muchos aspectos si lo que han hecho ha sido comprar una herramienta privativa y contratar servicios de terceros que van a que va a implicar un gasto permanente en ese tipo de servicio a mí me daría mucha tristeza porque al final de cuentas se acabará pagando de más para que eso funcione sobre todo porque es muy difícil como la realidad es muy muy compleja por más que se hace siempre un análisis de siempre que uno va a hacer un implementar un sistema informático hace un análisis de requerimientos pero eso nunca jamás es completo y normalmente hay condiciones que no te cuentan y cuando llega el momento ya de la implementación entonces todo falla y ahí si es una empresa te dicen bueno pero usted eso es lo que contrató si le gustó pues está bien pero usted págame en cambio si es gente de dentro pues haces el mejor esfuerzo por reparar lo mal hecho por completar lo que faltó aunque no fuera culpa tuya que no te dijeran tal cosa ¿verdad? pero haces lo que tengas que hacer para que eso funcione entonces en una herramienta tan sofisticada tan complicada como la que tú estás contando que involucra toda la cuestión de unidad financiera de recursos humanos de unidad de abastecimiento unidad de adquisiciones la UACI si no es algo que esté hecho propiamente en casa fallará pero estrepitosamente yo ya lo he visto así que espero que lo hayan hecho bien ojalá ¿algún comentario? ¿alguna preguntilla más? si no terminamos por aquí ya son las doce y media ¿todo bien? gracias ingeniero bueno con mucho gusto gracias ingeniero por favor aporten al foro ¿vale? que es evaluado gracias 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 gracias